Joao opina sobre el encuentro de Iván con Luis Alberto Aguilera Creo que él se dio la oportunidad de darse a conocer con Iván antes que tomara sus propias decisiones Ya sabemos que después del encuentro él decidió presentarse en frente a la corte para mostrar sus derechos, sus mismos derechos como hijo de Juan Gabriel ¿No te gustaría hablar con tu hermano Luis Alberto Aguilera? ¡Suscríbete al canal!